...que van a ver tus progresivos según lo que suscite o cómo reaccionen, ¿no? Cómo reaccionen estos entornos educativos. Entonces, no sé si existan algunas preguntas para poderlas anticipar o si hayan dudas o si hayan experiencias que quieras compartir para nosotros estos minutos. ¿Alguien tiene una duda? Buen día, Vanessa. No estoy muy incluido en la parte de estos procesos de aprendizaje y corrupción autista, pero trabajo en una fundación. Bueno, vamos con el mando que son unas escuelas de los fiscales. Y me interesa mucho porque justo hoy estoy haciendo una tesis de corrupción autista, pero en la parte de diseño gráfico. Estoy haciendo una tesis de corrupción de diseño gráfico. Entonces, ¿qué tanto esta parte de esta materia con relación al diseño gráfico influiría en el aprendizaje, en los procesos de aprendizaje más bien para la inclusión en la familia y con la parte pedagógica? Entonces, mi pregunta más concreta. ¿Qué parte podría ayudar en esto? Con relación a imágenes, como hablaba, es muy bueno, porque es por eso que me imaginé, y como me gusta la parte social, y trabajamos con los niños, dije, entonces mi tesis voy a enfocarla ahí, porque yo veo que hay mucha información. Usted puede leer en internet, va a un taller como el de hoy, y encuentra mucha información con relación a qué es el autismo, cómo lo puede superar, pero parte gráfica, como usted hablaba, poner una señal ética donde el chico solamente como que ver la imagen comprende, entonces, me voy más allá, entonces, ¿cómo lo incluyo yo con los padres, en la familia? Gracias por tu aportación. Es algo fundamental. Hemos establecido que en el caso del TEA, ¿verdad? Esto tiene un aprendizaje un poco más visual, y también porque son procesos alternativos de comunicación, ¿verdad? Si tú pones en el internet, pones la palabra PECS, te va a salir el sistema de comunicación alternativo más conocido a nivel mundial, uno de los sistemas de comunicación, ¿verdad? En la familia, ¿cómo va a ayudar esto? Va a ayudar en un 80%. ¿Por qué? Porque estos niños necesitan agendas estructurales, son agendas visuales, son con imágenes y fotografías, son pictogramas que varían según el nivel, ¿no? En algunos casos podremos utilizar imágenes con 100% coloridas, en otras serán palotes sencillos, en blanco y negro, en otras, bueno, ya no tiene que haber nada, un diseño así porque son fotografías reales, ¿verdad? Son aprendizajes en sitios, en otras, pues simplemente son apoyos como imágenes, como espacios vacíos, reblones o cuadrículas vacías, donde vamos a elaborar dibujos, o donde el chico va a escribir, y va a sentir cómo él participa propiamente en su estructura de su rutina diaria, el mismo se va a proponer estos espacios y la familia participa de ellos. Entonces la familia se convierte en el guía y en el orientador de estos procesos. Y ahí vamos estructurando sus tiempos libres, vamos estructurando su rutina, lo que tiene que hacer, lo que debe de hacer, lo que tiene que respetar, lo que no, lo permitido y lo no permitido. Entonces los pictogramas, el uso de imágenes, sirven exclusivamente para guiar y para orientar, y para hacer un mundo más predictivo. Entonces tú incluso, si tú ves un text, los pictogramas incluso no tienen nada que ver con nuestra cultura. Porque primero que se creó en Estados Unidos, segundo la versión española es europea, y incluso las palabras, porque el texto va abajo, se hace una lectura global, va la imagen y va la palabra, en ocasiones tiene otra connotación. Y no es nada creado a nuestro sistema, ¿no? A nuestro sistema cultural es poca información y hay que hacer adaptación de esas adaptaciones. Entonces el día en que exista algo muy nuestro sería estupendo y tú podrías colaborar en eso si tú lo estás haciendo en una fundación. Bienvenido sea porque, como dice, una imagen vale más que mil palabras. Bueno, en este caso del TEA se da porque se da el 100%. Entonces estos recursos visuales van a anticipar incluso y van a prevenir el incremento o la aparición de problemas conductuales en los casos del TEA. Entonces el que tú hagas imágenes anticipadoras va a favorecer incluso el análisis de tareas, es decir, una secuencia de pasos, ¿no? Por ejemplo, una secuencia de pasos de cómo es el lavado de manos, una secuencia de pasos de el aseo para ir al baño, el saludar, el despedirte, no es de comportamiento, cuándo te debes de portar bien o cómo te debes de portar en el salón de clases, ¿no? Porque incluso esa palabra portar bien es muy abstracta. Para Pedrito, portarse bien es que es el piso, pero si tú le dices, no, portarse bien es que estés en una silla y con una imagen visual la seguridad que Pedrito después comprenda va a ser bárbara, si lo ves de una forma visual. ¿Alguna pregunta adicional que haya por acá? ¿Un comentario? ¿No? A ver, me permites. En primer lugar, quiero agradecerte por una charla muy profunda basada en la experiencia y para quienes les interese, el 99% de lo que ha dicho Vanessa que está grabado en videos, lo pueden ver. Esto se sube en YouTube. Los estudiantes del TEA y psicología pueden hacer una tesis doctoral de los contenidos de los videos ya presentados. Un agradecimiento profundo por la intervención suya que ha sido guiadora. Y una petición a los jóvenes estudiantes de psicología que sigan los pasos de Vanessa, de Susana Mata y otras educadoras que han comenzado de cero porque aquí no había nada sobre el fin y lo han hecho muy bien. O los pasos de María Lorena. Es una madre con gran corazón, muy afligida y actualmente presenta un centro que ayuda. Es decir, se puede comenzar desde cero y cada cual es muy importante. El compañero que va a hacer sus tesis e imágenes haga bases en los hieroglíficos. Vea que nuestras culturas primitivas trabajaban en eso y servían y todavía sirven pero en nuestra cultura. Y haga, pruebe y aquí hay otro pedido para todos. Abramos puentes pero que usted prueba ¿por qué no lo practica con este niño? Familia que lo va haciendo y va midiendo resultados. O con el niño de su barrio pero lo practica en la fundación y afuera. Y lo publica porque hay muchas soluciones que nosotros hemos encontrado y no lo transmitimos. Hay un complemento que yo quería comprometer a la mesa en la charla porque se ha escopado del contorno el aspecto alimentario de los niños. Los niños con TEA presentan alergias. Son muy especiales a la piel. Y el otro aspecto que nos toca a todos vivir sea niño o niña que niños no son anitos nada más después son adolescentes y después son rechazados son votados o las niñas son violadas porque son inocentes criaturas. Entonces el problema no termina en la niñez. Continúa y cada padre tiene una receta algo que ha hecho y evitar esos venenos que se llaman bebidas gaseosas esos venenos que se llaman funditas de cachito eso envenena y hace daño. Pero lo más importante lo más importante es que unamos recursos trabaje con su vecina difunda su solución y en caso de discriminación consulte con María Rodalena con Vanessa con la asambleísta Confre para que en conjunto nos apoyemos y nos defendamos pero sobre todo venga a este consejo cantonal de mi adresencia aquí tiene autoridad para hacer sentir en voz alta su derecho no nos sintamos defraudados Vanessa le agradecemos y lo mejor de lo mejor para usted gracias bueno creo que de mi parte ya ha sido todo ¿no? una pregunta ¿una pregunta? ¿una pregunta? ¿para qué parámetros podemos decir que un niño no está apto para un proceso educativo yo tengo cuatro niños autistas uno de ellos es tipo Asperger el otro es asociado con la hiperactividad que nunca permanece sentado así como usted decía en el día yo le decía mil veces siéntate Fabián y se sentaba y los otros dos uno de ellos solamente llega por lo general y se me va a acostar al piso y estoy ahí levántate y siéntate levántate y siéntate pero las mamás ellas están empeñadas en que tienen que permanecer para recibir educación entonces ¿qué parámetros para poder dirigir a esas mamás y decirles que deben de tener esos niños para que puedan estar en un proceso educativo? todo proceso de inclusión tiene que partir de un perfil psicoeducativo del desarrollo no solamente nos debemos de basar en el diagnóstico el diagnóstico la palabra nos dice solo nos va a diagnosticar la presencia de una condición de vida de una discapacidad de una problemática nos dirá sus puntos fuertes sus puntos débiles pero un perfil psicoeducativo del desarrollo nos va a facultar a observar si hay la posibilidad de procesos inclusivos en entornos regulares en entornos de educación regular como tal si podrá participar en espacios con grupos grandes o con grupos pequeños como una educación mucho más de un tipo grupal por así decirlo de una manera un tanto común pero este perfil a nosotros nos va a dar esa luz incluso a la familia a la familia también y así en esto es como que estuviéramos arando en el mar en realidad yo siempre digo tenemos que partir de una información de cómo está este niño en todos los aspectos de su vida en todo absolutamente porque es lo único que te va a facultar incluso para decir si por ahora tiene que estar de manera transitoria en un proceso especializado y tal vez después compartir con su grupo como tal o trabajar una combinación muy peculiar por ejemplo yo tengo ahorita un caso que va a estar tres días en la educación regular y dos días en el centro especializado porque está apto para en muchos aspectos pero necesitamos trabajar en procesos que la educación regular jamás se lo va a dar una educación regular jamás va a trabajar en terapia de lenguaje jamás va a trabajar en terapia ocupacional de ABD actividades de vida diaria entonces eso lo podemos hacer los especialistas entonces por eso tiene que estar en un proceso progresivo hasta cuando digamos bueno cumplimos con la labor y tú puedes ya continuar con una supervisión pero eso te lo da ese recurso mundialmente este es un PEP un PEP-R un PEP físico educativo que te faculta a saber si realmente estos chicos cumplen con las competencias o no muy aparte que si tiene un tipo asprender pues obvio si es TEA es TEA no es una vez que te lo va a discutir pero el plus de cómo es este TEA de aquí no se parece el de acá o sea es una radiografía Pedro no se parece a Juan en absoluto estas son sus necesidades estas son las potencias de este chico en esas necesidades cuántas les van a competir al entorno regular y cuántas a una atención especializada y siempre digo yo un chico que está para una educación regular o una inclusión ¿verdad? tiene que estar muy 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 bien manejado a nivel de comportamiento buenos procesos de comunicación de comunicación sobre todo procesos comunicativos procesos de socialización ¿verdad? sobre todo con sus con los adultos con sus pares procesos de búsqueda de vinculación socio-afectiva se tiene que observar y los procesos de aprendizaje tienen que estar en